Colectivo Soteraña Colectivo Soteraña va a ser hace trece años y va a ser un día un grupo de gente que quedaron que en principio tenían amigos en común pero nos conocían y estaban enfadados una mica en la realidad de ese momento Compagino mi trabajo con las actividades de voluntariado en AMA y en el proyecto de bicis para todas porque lo importante no es el dinero que tengas lo importante es cómo lo gestiones ese dinero y cómo gestiones las emociones y cómo gestiones el colaborar con la sociedad Sí, bueno, nos preocupa muchísimo la sostenibilidad el cambio climático es una cosa que se habla pero que mucha gente piensa que es una cosa que sí que algún día pasará pero pensamos que es una realidad y el tema medioambiental es preocupa mucho pero no es el medioambiental porque hablar de cambio climático es hablar de un tema social también es decir, el tema que estamos viendo ahora de refugiados ya no de la gestión que es penosa sino de todo el mundo que de alguna manera ha de fugir de donde vive, en este caso por la guerra a poco a poco vamos a ver o veremos que mucha gente ha de irse de donde vive por un tema medioambiental Bicis para todas es un proyecto en el que lo que hacemos es recoger bicicletas usadas que la gente desecha pues porque ya no las utiliza porque se han comprado una nueva de mejor calidad porque a los niños se les quedan pequeñas porque la compré para hacer deporte y siempre ha estado colgada en el balcón y entonces lo que hacemos es repararlas y adjudicárselas a personas que están en un problema precario económico o en situación de exclusión social A las horas se repren bicicletas que están abandonadas es decir, recuperen algo que aniría al FEM y se les reparen y se les donen a personas sense recursos personas que necesiten un mitzatransport sostenible para ir a trabajar, para ir a la escuela para buscarse la vida o para ser feliz simplemente Uno de los momentos más importantes del proyecto de Bicis para todas y que a mí me ha hecho pensar que valía la pena fue un momento en el que una de las personas que recibía una bici nos contó la situación que estaban pasando una situación de marginación una situación en la que políticamente les estaban dejando de lado en su misma barriada y nos comentó que realmente le habíamos sacado de un barrio hostil en ese día por un evento concreto que había y le habíamos dado tanto a ella como a sus dos hijas una mañana de felicidad y de solidaridad y de compañerismo Va arribar un correo de una chica donant desgracias es muy emocionante la verdad porque es una historia un familiar seu durante un tiempo va a estar desaparegut y eso es donde estaba el carro el retrobaren y tornan a la segunda familia y ese me portaba un libro porque nosotros a banda cuando hicimos al carrer lo que hicimos es dar visibilidad a las personas sin su sostre lo que hicimos es dar respuestas a las necesidades y mucha gente demanda libros entonces le donan un libro y pues no sé fijaron algo de coletivo sotterrano una tarjeta y la chica va a escribir muy emocionada porque dijo que para su padre y el chile eran muy importantes y que durante ese tiempo el libro es libro se había convertido en en la segunda manera de agarrarse a la vida que va a ser una situación muy difícil y que es libre que va a aportar el coletivo sotterránea van a ser la segura ópera a existir durante ese momento pero no es lo que tú hagas es lo que haga yo más lo que haga el de enfrente más lo que haga mi vecino más lo que haga mi amigo más lo que haga mi hermano más lo que hagamos un poco entre todos yo creo que sí que podemos podemos bajar un poco la magnitud del problema tanto a nivel medioambiental como a nivel social si me hace un día y sotterránea no está no habría que inventarlo es así de fácil tenían que pensar qué podían hacer pero inventarlo además si realmente no cambia la cultura de la gente nada va a cambiar lo que tenemos que hacer es unirnos todos y fomentar nuevos hábitos tanto a nivel ecológico como social una realidad social de un montón de muchos casos de un montón que necesita una miqueta más de no sé con diro queda muy cursi pero puede ser de amor